La educación es la cosa más importante que sería en mi vida, que tengo que trabajar duro todos los días para soportar yo misma y también darles a los demás, a mi comunidad. Fui a Long Beach City College, me senté con un counselor y ella me dijo que había un programa que se llama Beach Pathways y también la programa de Long Beach College Promise que te dan un semestre gratis a Long Beach City. Entonces, yo, wow, como que tienen un programa por gratis a estudiantes por mí que no tenemos la económica, que no tenemos la financia porque nuestros padres, tú sabes, no tienen el dinero, solo tienen que soportar sí mismas más una familia, educación es caro. Entonces, Long Beach City College estaba ofreciendo un semestre gratis a la universidad y ahora ofrecen un año gratis. Fui a Ecuador y conocí a donde la familia de parte de mi papá y también de parte de mi mamá se crecieron. Conocí una área que se llama Calceta, Ecuador, es la área donde mis padres, sus padres, a donde se crecieron más de parte de mi mamá, Playas de Vince, el campo en Ecuador, como se dicen. Entonces, yo vi la gente ahí, conocí a unos primos, conocí a unos tíos y ahí, viendo eso, ver que mi familia como que no tienen los resursos que yo tenía, como que yo, fue un privilegio que yo me crecí en los Estados Unidos. Mi mensaje es que tenemos que hacer más programas como la promesa, para darles resursos, para darles programas que van a soportar nuestros estudiantes, para que puedan seguir adelante y seguir educaciones de niveles más altos de la universidad. Ok, mi mamá, ¿cómo se siente con esta cosa que va a pasar en Washington DC? Es una sensación de orgullo. Es tan orgullosa, ella es tan feliz, es bien emocional. Cuando ella me vio leer mi speech, ella pensó a llorar. Fue muy difícil de decirlo enfrente de ella porque se emociona y ella es como que una mamá, que mamá no quiere que su hija vaya. Nunca creímos que esto iba a pasar. Estábamos, nos reunimos todos los educadores de programas durante todas las ciudades en Norteamérica. Nos juntaron para hablar sobre Beating the Odds, que es un programa que hizo la primera dama, Michelle Obama, para que todos los niños pueden seguir adelante y seguir a las escuelas secundarias a ir al colegio, a la universidad. Y al final del evento, del programa, todos decidimos que no es de Beating the Odds, es para hacer un challenge y tenemos que hacer más programas que podemos hacer para los niños que no tienen los mismos oportunidades que otros estudiantes tienen. Entonces, tenemos que juntarnos todos para hacer programas para los niños que no tienen las mismas oportunidades que los demás. Challenging the Odds, apuesto a Beating the Odds. ¡Gracias! Quiero ponerlas para los objetivos para los objetivos matching. Dirías por las programas de Vanessa? También estamos trabajando en eso, definitivamente aquí en línea, pero no estamos trabajando en el barrio. ¿Dónde se obtiene el nombre Timmy Wartes? Es short for Tech in Motion, T-I-N. ¡Gracias, bien! Y también es un oportunidad de network con algunos de los hotos techos.